¿Cómo te fue en Playa? Buenos días, buenos días señores cafeteros, estamos en transmisión para Chetumal TV, Pun Channel y Contra. Noticias ¿Por qué se ponen serios? A los ojos Oye, jugó el fin de semana Tigres contra Leones de Yucatán, ¿no? Sí, el domingo Llegaron tarde los Leones, por cierto Efectivamente, primero llegaron los Tigres y luego los... Primero llegaron los borrachos Y luego llegaron los que tiran camisas y les gritan Pero tiraron bien poquitas, ¿no? Oye, aquí es Manuel Él no fue, ¿verdad? Bueno, es lo que dijeron Oye, yo no lo vi ¿A qué te refieres? No sé, alguien tiene que tiró camisas y le gritaron, no sé Aquí lo dijeron, yo no sé No lo vi No estaba, yo vi que tiraron pero no... No sé qué... Yo estuve en el partido Yo estuve, sí Yo fui En la barra Yo fui el domingo Desde las once de la mañana ahí sentados Empezó como a las doce y media de la tarde más o menos No, aquí es tardísimo Aquí en las doce y media de la tarde Es muy diferente a otro lado Aquí la gente es muy apasionada O sea, les gusta mucho Muy caras las chivas, es 30 pesos Carísimas ¿Será? Y los cubeteros Sí, pues yo compré Los cubeteros 35 Y los cubeteros Pero porque te la llevan hasta tu lugar Pero en Cangona ¿Cómo está, por ejemplo? No sé Pero está alrededor de lo mismo Depende porque Porque si compras de litro es mucho más caro Obviamente Pero Pues el béisbol es así O sea Si te gusta Ah, no, claro Claro, claro Yo siento que A lo mejor cobran así Porque Hay mucho gasto Hay mucho gasto Hay mucho gasto Bueno, son caros los equipos ¿No? Traerlos acá Sí Como cuánto costará Traer un equipo Pero yo creo que ahorita Vienen porque están En pretemporada Vienen Fue partido de pretemporada Fue partido de pretemporada Fue partido de pretemporada Sí No, no La liga en el Caribe Y todo Todo el béisbol es obsidiado Hasta la A nivel de liga mexicana No, no vienen No vienen O sea O sea Pagar Como un joven No sé Bien Sí Están en pretemporada No les puesto tanto Abdeliceo debe saber Porque No les puesto tanto Tú llegaste a Una temporada Que los trajimos Cobraron 80 mil pesos En los dos equipos Sí Ya tiene bastante Pero Pero No sé No sé A qué se deba Porque Por ejemplo El presidente Municipal De De Morelos Gratis Pues fue Una Un espectáculo Gratis No sé En qué se pasó Él Para eso Me dio gratis A lo mejor A lo mejor Hubo patrocinio ¿No? O sea Porque todo depende También de eso Si tienes patrocinio Pues obviamente Le puedes dar Gratis Las empresas Cerveceras Siempre Por lo regular Antes Patrocinaban ¿No? Las empresas Antes se daban Tanto de cerveza Con pide Y en los vuelos Gratis Pero ahorita ya No pasa De 8 mil pesos Pero ahorita ya no te dan Nada de eso Es más En la liga De béisbol Que tengo Fui a hablar Con Los de la Empresa Cervecera De aquí Las dos Empresas Que hay Y me dicen No, no, no Es que ya Los Gerentes Los dueños Dijeron Que su negocio Es vender cerveza No es otra cosa Y si apoyan El deporte Pero a equipos De liga mexicana O en el caso Del fútbol De la De la Este Del fútbol De primera división Ya para nosotros Ya no hay nada Claro No, pero de antes Es caro Me acuerdo Cuando la liga Internacional Caribe O sea Se pelearon La plaza La superior Y la corona Invertían En ellos Este si es un buen Negocio Para la cervecera A él Estaban chiflando Al Del sonido No porque no anunciaba Quien era el que bateaba Si Por lo regular En cada Pero lo anunciaba Joaquín Era el que se anunciaba En la radio Si se anunciaba Pero en el estadio No se anunciaba En cada partido Siempre hay A la radio Que se encarga De anunciar Al bateador Pero Dani Dani Este Joaquín Anunciaba Pero yo creo que fue Un buen partido Sí, claro La comunidad Porque Esperaba Hace mucho esto Y esto es parte De La cotidianeidad Que se da aquí En Carreño Y Puerto En cuanto a Oye Pero yo no sé Mucho de béisbol Pero esa Esa superioridad Que mostró Tigres Desde un principio Es normal Porque Leones Tiene fama De ser un muy buen equipo Con los campeones Sí Pero bueno Al ser un partido O era con descendencia Por estar en Quintana Roo Al ser un partido Pretemporada Así perdió Así perdió En Leones Pero dieron una paliza En Bairdlí Yo siento que Cuando ve béisbol Por la temporada No se ve tanto La competitividad No como Estoy checando A ver Al tigre Quiero jugar Y están viendo A nuestro equipo Están estudiando Pero el tigre Si mostró Su prioridad En este juego En el juego El domingo pasado Si mostró Su prioridad Pero fíjate que A diferencia Del equipo Leones Por ejemplo Leones Está metido Con las familias Y tiene un arraigo De muchísimos años Y se vio Ahora en el estadio Que mucha gente Le dio a los leones Y Tigres No ha logrado Consolidar Esa familiaridad Con la afición Es que Tigres Tigres Nunca va a ser De Quintana Roo Siempre va a ser Tigres de México Es como el Atlánta Atlánta de Quintana Roo Nunca va a ser Atlánta de Quintana Roo ¿Pero por qué? Pues porque La gente Creo como dice Eliseo Ya se identifican Ya se identifican A nivel península Ya la mayoría De la gente Cuando empezamos A ver el béisbol Eran los leones De mi casa En fútbol Igual cuando empezamos A ver el archivos América Y todo La gente Se queda Con esa idea Es muy difícil Yo creo que Tigres Arraya Tienes que invertir Mucho Pero fíjate Que comentábamos No sé La opinión de ustedes La opinión de ustedes Si movieran la plaza Como en la época Del ingeniero Mario Que teníamos Teníamos mallas De Chetumal Bueno y eso Primero langosteros Pero se los lleva También a Chetumal Para Andale Yo creo que eso Pues implicaría Que la gente Se metiera más También Sobre todo De este lado Centro Sur Ese es el trabajo De la COJUDER Pero Pero Es acuerdo Con los equipos Pero ¿Quién Maneja ¿Quién Promueve A los empresarios Para que Inviertan El gobierno Del Estado Pero es una diferencia Con lo que dice El langostero De Quintana Roo Es el nombre Cicuacó La gente Se identificaba Se identificaba Claro Por ejemplo Hablar de Me acuerdo De los equipos Aquí Llaneros Semiprofesionales Los madereros De Bacalar O los mayas De Carlocoto Cuando hablas De mayas De madereros Algo así Todo el mundo Tiene una identidad Más Claro La identidad De José María Moreno Los broncos De José María Moreno Ya quedaron El caribe La historia De el caribe Aquí De la caribe De la caribe El pleito Era entre Carrillo Y Morelos El llenaba El campo El campo De fútbol No vino El béisbol Esta vez Así se llenaba Hasta las orillas Él estaba así Yo siento Que sería una buena propuesta Para ti Correspondan El gobierno O el Que se tomaran El marco Se van a tomar en cuenta Como sede Antena De los tigres El caribe Para poder ampliar Para poder ampliar La Para poder ampliar La imagen De los tigres Y otros Para empezar a sentir Al amor Como la capital Que es Claro Policia Te vas Claro Y aprovechando Ahorita que está Esa sinergia De que quieren Fortalecer Echetumal Y el arraigo Político Que tiene O sea Si No es una mala propuesta Traer a tigres A Echetumal Porque a nosotros Podemos ir A Tigres Porque además Comercialmente También les conviene O sea En el sur Necesita la gente Gastar Se han ahorrado Su dinero Todo el tiempo Nada más En este partido En este partido Vino mucha gente De José María Morelos Sí De Nicolás Bravo De Nicolás Bravo Incluso Sí Se llenó el estadio Sí Pero yo creo que Claro Sin ánimo De otra cosa Pero la presidenta Se ha encontrado Oye pero Y lanza bien La presidenta O sea No como un pitcher Pero si tiene brazo fuerte Calabra uno De los Para haber lanzado Con la fuerza Que lanzó Desde el lugar Del pitcher Hasta el cáncer ¿Y dos tiros? Muy bueno Muy bueno La verdad Yo creo que El apoyo De la presidenta En este caso Estuvo bastante bien Sinceramente Y son buenos espectáculos Hasta las planchas Que regaló Son de buen nivel Hasta las planchas Que regaló Las cervezas Oye cáncer ¿Así? Eso no me di cuenta No me di cuenta Yo estaba formado Pero no sabía para qué Cuando salimos Del estadio La gente Se iban con los leones Los tiros Estaban un riconcito Ya comiendo Aquí tengo la mitad De mi boleto Ellos mis cánceros Ahorita me acaban de acordar Ahí está Mira Sí Que no se diga Que no pagué No me invitaron Bueno si me invitó El liceo Pero pagamos la entrada A mí me dieron A mí me dieron El pedazo El que era el talón El que me dieron Ah sí Fraude Yo no estuve Porque no me dieron El completo ¿Querías el completo? Ya no había boleto Yo no estuve El domingo No fui a Playa Ahí fue mi hija Y ya La gente Volvieron a vender Algunos Algunos la neta Vendamos Pero otros Como dice el ánimo Pero es que hubo Muchísima gente La verdad Muchísima Y la preventa Estuvo desde Semana Yo le estaba dando Cien cinco letras No quisieron también No negociamos No negociamos No 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 Mi respeto Es el de la entrada Tuti Tuti no Y además Fue buen negocio También para los Vendedores de comida Y todo eso Porque yo Yo por ejemplo Como a las dos Y media de la tarde Más o menos Salía a comprar comida No había No había Ya todos los de la carne asada Ya habían vendido Todas las carnes Esto es algo que Que ayuda En muchos aspectos ¿No? Se activa Rapidito La economía De algunas personas ¿No? Y lo vemos En todas las comunidades Donde se juega el béisbol La gente Saca Refrescos Huitarrones Ataquitos Y todo esto Entonces Entran algunos centavitos A la familia Igual en el softball Que hacemos Sábados Igual Hay gente Pero lo que dice Daniel Cuando está El partido Entre Blancos Y Morelos Es un clásico Es un clásico Y fíjate que Llama mucho la atención Porque viene gente De muchas ¿Cuándo es? Muchas Bueno cuando Ahí está la liga Cuando está la liga Ya no Nos hace falta Una liga Viene mucha gente Viene mucha gente De diferentes partes Del estado Y los morelenses Vienen de muchos También Y cuando nos toca ir allá También vamos allá Hay una A pesar de que Nos llevamos municipios Hermanos ¿No? Y lo somos En ese momento Pues cara Hay un poco La animación Y el comentario De quiénes eran Los jugadores Cómo estaban jugando Quién era el que va a batear Quién era el pitcher Quién era el catcher O sea Que son elementos Importantes Para que se entretenga Más la gente ¿No? Vaya técnica Y por ejemplo Siempre hay quien Ah chica tu madre Ah bueno Pero si no sabe su nombre Lo tira al aire Entonces reparte Todo Es solo Es solo la mitad De madres Pero el béisbol normal En el béisbol O los señalamientos Los señalamientos Ajá Es parte Es parte del béisbol Pero fíjate una cosa Que la gente está ávida De una nueva liga estatal De béisbol ¿Sí? Ha habido En la época De Mario Villanueva La liga quintanarruense Que este Tuvo bastante éxito Pero bueno También Tuvo Gran participación Del gobierno del estado Porque Le inyectaba Algo de recuerdos A todos los ayuntamientos Y de esta manera Obligaba A todos los ayuntamientos A participar Acá tuvimos un equipo Fíjate Estuvo Chito Ríos Cepiche Uriel Martínez No sé si lo conoces Cecilio Ruiz Y manager de lujo Juan José Pacho A ver la calidad Que había Por eso había En el equipo de Mayas De Mayas De Mayas Pero ¿Sabes qué? Y perdimos En Chetumal Porque un amigo Que le decían Al Cascoloro No lo quisimos Así en Carrillo Y el Cascoloro Luego ganó En Chetumal ¿Te acuerdas? Que por cierto Tuvo una desaparición Forzada Hace unos días Y gracias a Dios Apareció ahí en Veracruz Cascoloro Oye pero mucho antes De lo que tú dices Mucho antes De lo que tú mencionas Abogado Mucho antes De lo que tú Dice la Liga La Liga Quintana Roo Mucho antes Estaba la Liga Invernal No, no, no No, no Era casi profesional Esa Liga La Liga Invernal Yo iba a conocer A muchos pelujeros De la Liga Invernal ¿Cuánto presupuesto Necesita para tener Otra vez Esta Liga? Mucha lana Se gastaba como 60, 70 mil pesos Grito ¿Me regalas algo De bloqueador? Polo Mira yo estuve Con el timbón Que le dije Disculpe Polo Claro A tu estuviste Pagaba Pagaba la nómina De los peloteros 60 mil pesos Semanales Así se pagaba Pero eran Los jugadores Que te estoy diciendo Es decir Ahí se pagaba 1500 Ahí se pagaba Todo Se pagaba Todo Un pelotero Que estaba Entre 3 mil A 17 mil De partido Semanal Era como 250 mil Pesos mensuales Se necesita Para tener Tu liga Un poquito Más Un poquito Más Aparte Los viajes Y todo Yo creo Ahorita Porque ya La mayoría De los peloteros Profesionales Ya reportaron A Liga Americana Entonces Los que van a jugar Ahora O que pueden jugar Son Los semiprofesionales Que no fueron Aceptados En Liga Mexicana Pero Son muy buenos Tienen buena calidad Un promedio Un promedio De 121 ¿Por qué? Ahorita Si estabas aquí echando la hueva No Es lo que Cortaba La Cortaron El árbol Cortaron El árbol Cortaron El árbol Donde se sube Chino Aplaudir Allá Al fondo Porque no paga Boleto Como no paga boleto Había un árbol Entonces ahí se sube Él Un día sale El morrón Y aplaude Ojo No habla de bien Es la baba Sí Pues hay que hacerla Compracha Para que se haga La Liga Pues Lo que nos corresponde A nosotros Pagar la entrada Y Me parece Escucharlo En tiempo Eso sería bueno Sí Me parece Que lo menciono Le han pedido Y fue una de las Ahora sí Que de las ideas De De María María Hernández La presidenta Municipal de Carrillo De Carrillo De hacer la Liga Estatal Y que bueno Es Esa preocupación Que ella tiene Porque Es lo que Le gusta A la gente Más que Fútbol Perdón Es Una de las pocas Dicciones Yo Yo creo que Estaría bien Yo he visto O sea Los presidentes Municipales Sobre todo De acá Y de Morelos Puta Le meten Todo En el momento De la Liga Se apasionan Acompañan Van Y Viven En el De otro lado Y que bueno Como dice El Liceo Ojalá que Que la presidenta María Hernández Busque la manera De cómo Armar un buen equipo Hay que hacer Una vaquita Una rifa O algo No sé Los empresarios Se aportaban De verdad Los empresarios Se aportaban Entonces Esto hace Que Un poco más Descanse El ayuntamiento En temas Pero es cuestión De Frantella Porque yo recuerdo Flegible De Lara Pagaba Un pelotero Chichilina Pero ¿sabes dónde 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 Veo Digamos Esta Esta Manera De Sostener El equipo En Morelos Yo creo Que ahí Le meten Más Los Mecanismo Por haberlo Dado Gratis ¿Cómo Le hizo? ¿Cuál Fue el Mecanismo? Porque también Que tú te hubieras Dado Gratis ¿Cómo Subería La popularidad De la De Porque no Van a Hablar De 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 No Sabemos ¿Cuál Fue El Cuando inaugura Cuando inaugura El parque El parque Principal De José María Moreno Públicamente Y en presencia De la Pero ¿Esto es Hora del Estado Y la Federación? No ¿En la Remodelación? Sí ¿Es Hora del Estado? Sí Igual Los arcos De la Entrada Y Salida No 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 Mira Ya inauguraron La Ferreira Escúchame Fue el Estado Fue el Estado Fue el Compromiso De Mara No 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 Yo Estuve Allá En el Momento Escucha En el Momento Ya De La No 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 Erick Lo Digo Públicamente Y En presencia De la Gobernadora Y la Gobernadora Lo Volvió A decir De Que Erick Invertió 11 Millones Con Recursos Propios Del Ayuntamiento Porque Lo Tuvo Que Poner Porque Se lo Dijo La Gobernadora Pero Él No Quería Ponerlo O sea Es Es Lógico El Proyecto Era De La Gobernadora Por eso Pero El Compromiso Incluso De Campaña La Gobernadora Pero Pagó El Ayuntamiento Con recursos Pero No Pagó Erick Pues Eso Dice Él Y El Gobernador También Lo Dijo Pues Yo No Si Es Cierto Pero Públicamente Así Así Fue Un Proyecto Del Estado O Compromiso De La Gobernadora Con Los Morelenses Y Obviamente Pidió La Participación Del Municipio Se Tiene Que Participar Es Compartido Erick Dijo Que Fue Con Recursos Propio De Al Mezclas No Dijeron Ya Está Revisado No 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 Yo Bueno Él puede Decir Tiene La Fuente Pero Yo También Me Estoy Refiriendo Al Discurso De Eri Por Eso Pero Tú Te Refieres A Un Discurso Ese Momento Y Pero Hay Algo Detrás Y Como Tiempo Atrás Documentado Y También Porque A ver ¿Por qué Fue Inaugurada La Gobernadora Porque Erick ¿Sabes por qué fue? Porque se lo pidió Erick Porque se lo pidió Erick No señor No es porque es la obra La gobernadora La gobernadora No va a ir a inaugurar Una obra No No va a dejar Que lo inaugure Solo el presidente Se decía Que la gobernadora No quiere ir A Morelos Por problemas Anteriores Que había tenido Erick Con la gente Entonces Erick Por eso Prolongó La inauguración Porque Se debió Inaugurar Los arcos El fin De semana pasada Dentro del marco De la De la De la De la De los conflictos Que tenga Erick Borges Con el Con el pueblo A que la gobernadora No vaya a inaugurar Una obra Por eso Pero Esa es la versión De la gente Esa es la versión De la gente De los Morelenses De los A lo mejor De los seguidores De Erick Borges Sí Pero nada más Claro Porque en la realidad O sea Mira Erick ha tenido Tantos problemas Que el tema De la expo Feria Por ejemplo Que es tradicional Y que siempre Se hacía en un lugar Y que el presidente Municipal Siempre tenía La venia De los ejidatarios Para que se hiciera ahí No lo podía hacer No lo pudo hacer Tuvo que intervenir La secretaria de gobierno Y tampoco pudo La secretaria de gobierno No porque Porque no Porque no tiene buena relación Con el pueblo Pues no han pagado Lo que piden los ejidatarios Pero Es que Él quería hacerlo Como lo han hecho Otros presidentes municipales Sin necesidad De pagar tanto Pero en el momento Que se conflictúa Con los ejidatarios Los ejidatarios Bueno si quieres Lo haces aquí Pero vas a pagar Tanta cantidad 25 millones Cuando tú cobras más De lo que cobras normalmente ¿Para qué lo haces? Para no hacerlo Para que no te lo pagues Y eso se lo pidieron En una asamblea Creo que 25 millones Pidió Sí, una asamblea Pidió Y dieron fuera Hasta fuera Elegitando No está muy bien Con el ejido No, no, no No está bien Con el ejido No, no está Bueno Ese es el ejido Yo lo tengo documentado Porque te lo estoy diciendo Ya no es una invención Ahora Es un presidente Que desafortunadamente Ha perdido la oportunidad Desde que llegó Porque llegó con mucha fortaleza Con Morena Ha perdido la oportunidad De congraciarse con el pueblo Porque desde un principio Debió haber sido humilde Debió haber sido condescendiente Debió haber sido pueblo Y se encerró En su burbuja Se volvió soberbio Y no permitió Tener una buena relación Con el pueblo Quizás no solo él Quizás no solo él En el estado No, no, no Yo creo que Lo de Erick Erick tiene el problema Hasta con los empleados Hombre Hombre Oye, Erick tiene el problema Hasta con los empleados Sindicalizados Le hicieron una huelga Le hicieron una huelga A los empleados Y los policías también No cumplidos Por la misma No, ya inauguraron Acá ya No, el alcalde No, la perrera Que inauguraron esta vez La perrera De aquí De la ¿Qué tiene el río? Ya está muy bien Ya Eso creo que No se había dado Aquí Ahí ya pasé No, ya hay como Veinte perros Ya en grande No, oye Muchos preguntaban ¿Por qué no lo habían inaugurado? Porque no había material No lo van a abrir No había perros Pero ahorita ya No había perros Perros hay un chingo No, a mí preguntaban Ahora sí puedes llevar Tus perritos Tus gatitos Porque ya hay material Puedes llevarlo Ahora sí está en forma Lo que comentó La presidenta municipal En el caso Que no se había inaugurado Claro Porque el cabildo No había sesionado Para designar un presupuesto Para ese lugar ¿No estoy mal? Si no tú Nunca has estado mal Manuel Manuel nunca está mal Mi presidenta está trabajando Julio Julio Mi presidenta está trabajando Sí Qué bueno Oiga pues bueno Vamos a seguir Tomando café Tomando café Comiendo salbutes Del amable Del amable Ya no chinguen tanto Al amable Te va a escupir Muchas gracias Por acompañarnos Tengo tarde De poncianos A propósito Nos vemos pronto Hasta la próxima